Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. A la que le gusta a la llave, perdonen que los aplate, así que guarden los metales, porque la disco está full y la madre que lo gana, así que dale, buscate una mami que lo baje hasta abajo, hasta abajo, perreando sin mirarme el tramo, pues chequea lo que traje, esto es pa' subirte el traje, pa' medirte ese largaje y treparte la temperatura y jura, que sentirán mi musculatura. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. No es más duro que Mohamed Ali, cuando se trata de perrearte a ti, tu cuerpo sabe como un feeling creepy y tu intención es arrebatarme a mí. Yo no me suelto cuando tú te sueltas, no es muy difícil buscarte la vuelta, ni si has corrido más que una vez pa' yo te venga a poner violenta. Porque yo te achoco, con mi popo, y te achoco, y te bajo el moco, abajo te toco, mientras tú me agarras el coso, my, y como un perro bellacoso, te acoso. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. Gatas, que muevan ese gistro, que están pendientes en busca de un man. Aquí llegó el dueño de la disco, escucha lo que digo, enséñame ese gistro. Gatas, que muevan ese gistro, que están pendientes en busca de un man. Aquí llegó el dueño de la disco, enséñame ese gistro, no se va a parar. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. Perros, pónganse en la revolución, gatas, todos en la disco, gatas, pónganse en la jackalier, así que vamos a bailar. Vamos a bailar. Yo, tú querías calle, pues toma calle, es Alberto Styling, dueños de la disco, yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!